Bueno, muy bien, 15, sí, 15 minutitos de las 5 de la tarde, 17 grados 8 décimas, temperatura y sensación térmica, por lo menos acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tenemos en línea ahora a Martín Krause, que es consejero académico de la Fundación Libertad y Progreso. Hola Martín, Nico Yacoy, muchas gracias por atenderme. ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer. ¿Cómo va? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, acá te leímos o te leí, me pareció muy interesante comparar la salida de la TAM con un espejo de los que nos pasan, ¿no? Y quisiera escuchar más sobre eso. Bueno, me parece que esta noticia que apareció ayer refleja, o sea, es como que nos hace ver en un espejo y lo que se ve la verdad que no está. Bueno, eso es lo que explica la decisión que esta empresa ha tomado. La verdad que están acá, o estuvieron durante 15 años y no nos cansamos, no se cansaron, va, de hacerle la vida imposible. Que entre que tiene 8 sindicatos, entre que la querían sacar de la noche a la mañana del aeroparque, que tiene que competir con una empresa estatal que recibe por en promedio 500 millones de dólares de subsidio por año. La verdad es que no debería extrañar a nadie que, dada las circunstancias que todos conocemos con la pandemia, que afecta a todas las aerolíneas, esta haya tenido, están problemas y diga, bueno, ¿de dónde nos vamos? Bueno, bueno, ¿de dónde nos va peor? ¿Dónde es? Y bueno, vámonos, de acá, de la Argentina. Y esa fue la decisión que ha tomado. Ya eso, Martín, ya eso es un dato importantísimo, ¿no? Para correr un poco esa justificación que vamos a escuchar de que la pandemia, la pandemia. No, no. La pandemia, pero resulta que nos pega peor. Sí, es decir, ellos se van de acá, no se van de otros países. La empresa entró en convocatoria, no se va de Colombia, no se va ni de Ecuador, y obviamente de Chile o Brasil, donde están sus dueños, digamos. Eso no se van. Es más, entiendo que hasta está expandiéndose en Brasil y se va de acá. O sea que creo que ese es un mensaje y tiene que ver con que, en cierta forma, ahí lo pongo, también coincide con una noticia de ayer donde hay uno de los tantos indicadores que hay. Y nosotros lo hacemos uno también. Pero uno de esos tantos indicadores muestra que Argentina, en cuanto a competitividad, está en el puesto 62 de 63 países. Hay uno solo atrás nuestro que Venezuela, que está peor. Pero bueno, eso es lo que está reflejando, digamos, esta decisión y que nos pase a nosotros. Claro, somos completamente expulsivos ya, directamente. No solamente que no convocamos inversión, sino que directamente estamos, eso, expulsando. Sí. Y ahora ya me veo, porque deben estar pensando, viste, que yo llevo ahí, lo pongo, deben estar pensando diciendo, ah, que no se lleven los aviones, que los aviones están acá. Ya lo dijeron, sí. Vamos a quedarnos con los aviones, como si fueran de ellos, como si hubieran puesto a alguien un peso para comprar esos aviones, ¿no es cierto? Pero seguro que va a salir eso. Hagamos otra, es como, como, viste que yo lo pongo, como Vicentín va a ser parte de YPF, bueno, que esta es la TAM, sea parte, no sé, que la absorba Aerolíneas. Van a salir todo ese tipo de ideas locas, ¿no? Sí, 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 totalmente. Bueno, Pablo Viro lo dijo, puntualmente, que no les dejen llevar los aviones. Sí, tal cual, tal cual. Como si fuesen de él, en algún lugar, ¿no? Sí, sí, ya te digo, sigamos con la cuarentena, sí, y ya te digo, nos vamos a querer quedar con McDonald's, con Starbucks, con, no sé, con qué más, digamos, porque todos esos, cuantos de esos también van a volver a, van a volver a abrir, o de pronto se van a querer ir, ¿eh? Porque van a decir, no, acá en la Argentina no tenemos demasiadas chances de negocio, siguen con una economía deprimida, siguen con, las ventas van a ser bajas, vamos, no, ah, bueno, pero si se van, dejen las máquinas de café, no sé, o algo así, va a ser, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Martín, ¿qué es lo que, vos lo pones ahí y un poco ya nos lo contaste, pero me parece que es interesante repasarlo, qué cosas se hicieron para hacerle la vida imposible a la TAM, la TAM mismo lo reconoció en ese comunicado, la imposibilidad de llevar acuerdos, dice, ¿no? Sí, 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 bueno, en principio, imagínate, yo digo, cualquiera, póngase en el lugar, digamos, te nombraron gerente de la empresa, acá, ¿no? Y vos llegás el primer día y, y este, bueno, a ver cómo vamos a operar, no, bueno, antes de operar el señor tiene que ponerse de acuerdo acá con ocho sindicatos diferentes, cada uno de los cuales te pide cosas y si uno solo de esos te para, de pronto no pueden salir los aviones, y eso fue permanente, ¿no es cierto? Durante todos estos años. Eso por un lado, después la quería, los querían, este, rajar de aeroparque, digamos, para que le quedara nada más que aerolíneas. Cuando estaban en Ezeiza, el intercargo, cuando la manejaba la Cámpora, viste, le hacían llegar las valijas tarde, en fin, es la única empresa con la cual se tienen que manejar ahí, porque no hay otra ahí, y este es un monopolio, y entonces le hacían la vida imposible. Y así, entonces, este, obviamente, llegado el momento en el cual hay que tomar una decisión, bueno, nos vamos de donde peor nos tratan, además, ¿no? Solamente de donde tenemos peores resultados, de donde peor nos tratan. Sin dudas. Ahora, este, es, es muy impresionante porque pasa respecto de todo, pero con el tema de las aerolíneas tenemos un fetiche particular, ¿no es cierto? Una noción particularmente cerrada de los cielos, ¿qué nos pasa ahí? Sí, bueno, es ese mismo síndrome, digamos, de nosotros contra ellos, esa cosa populista que está muy metida de que hay que tener una aerolínea de bandera, porque si no, no existís. El hecho de tener una aerolínea de bandera es más o menos parecido al hecho de tener un prócer en los billetes. Vos pones un prócer en los billetes, ¿para qué? Para destruirlo, porque después el valor de los billetes, en realidad lo estás insultando al prócer. Y entonces nosotros queremos tener al prócer ahí en los billetes. Y acá queremos tener una aerolínea, por más que gran parte de la población argentina no pueda viajar en avión, porque no puede pagar un pasaje, y además esa aerolínea hay que ponerle, como te dije, 500 millones de dólares por año porque pierde plata. Y eso permanentemente, ¿no es cierto? Y entonces todos seguimos, no, pero tenemos aerolíneas, tenemos una aerolínea propia, y entonces parece que eso es suficiente. No, no voy a poder volar, porque los pasajes son muy caros, pero al menos sé que tenemos una aerolínea propia. Vaya a saber quién usa, digamos, hay otros que usan, pero me quedo contento con eso. Eso es lo que pretendemos. No, además hemos migrado, Martín, me parece, de la idea de tener una aerolínea de banderas a tener una aerolínea sola. O sea, es directamente el monopolio de esas aerolíneas de banderas, ¿no? Porque el fetiche por las aerolíneas de banderas, bueno, hasta el gobierno anterior lo sostuvo, pero ahora es una aerolínea sola. Sí, probablemente eso sería lo que les gustaría, porque tampoco les gustan las low cost. Y eso que cuando llegaron, y un poquito ahí, viste, con que sí, que no, pero finalmente algunas llegaron, y no del todo, no como podría haber sido, digamos, pero así todos llegaron, y la gente, realmente, mucha gente, lo empezó a disfrutar. Es decir, vos sabés que en esos vuelos, no sé si lo seguirán haciendo, bueno, ahora no hay vuelos, ¿no? Pero le preguntaban a la gente cuál de los tonos que están acá voló por primera vez, y buena parte de la gente levantaba la mano. O sea, que esa era gente que antes vos tenías que ir a visitar a un familiar en Formosa y tenés que comerte, no sé, veinte y pico de horas en ómnibus. Y quiere decir eso, entonces que no va, no va a ver a la familia, no va a ir un fin de semana, ni un fin de semana largo. Va a ir a visitar a su mamá que vive en Jujuy, no, no va en ómnibus. Bueno, acá se le abría la posibilidad a todos de poder aprovechar esas ventajas, que aparte son ventajas que ya hemos visto y han sido evidentes en todos los lugares en los cuales se abrió esa política aeronáutica, lo que suele llamarse cielos abiertos. Es decir, esto ha ocurrido en los Estados Unidos con nuevas empresas, con las low cost, etcétera, y esto ha ocurrido sobre todo en Europa. Martín, cielos abiertos significa qué cosa, que cualquier empresa puede volar sin ningún tipo de condicionamiento, ni reciprocidad, ni tener patentados o no sé cómo se llaman los aviones en la Argentina, nada. Eso sería un cielo abierto químicamente puro, digamos. Así es, así es. Cualquiera puede volar, cualquiera puede ofrecer servicios, compitan, a ver quién nos ofrece lo mejor, quién nos ofrece el mejor precio, la mejor calidad, eso es lo que es normal en cualquier mercado, pero que se aplique igual al mercado del transporte aéreo. ¿Y eso no lo hemos tenido en Argentina? No sé, ayúdame, ¿alguna vez? Originalmente empezó a haber acá vuelos, fíjate que había los primeros vuelos allá por la década del 20, cuando se empieza a volar, eran de una empresa que en realidad era francesa, que se llamaba la Aeroespacial, y fíjate como anécdota graciosa, o curiosa tal vez, con la Aeroespacial vino en esa época Antoine de Saint-Exupery, el autor de El Principito, era piloto. Él, junto con otro piloto, Jean Mermoz, por ejemplo, acá típicamente el colegio francés se llama Jean Mermoz, que era un piloto de, habían sido pilotos en la Primera Guerra y después se dedicaron a los vuelos comerciales, digamos, y traían correspondencia y hacían vuelos de Europa hasta acá, pero vuelos que, imagínate, paraban creo que como seis veces, viste, para llegar. Y cuando llegaron acá, Mermoz y Saint-Exupery, hacían vuelos a la Patagonia, es decir, vuelos a los lugares más insólitos y más difíciles. Eso después se estatizó, como tantas otras cosas, en los años 40, en el gobierno de Perón se creó esta empresa que ahora es Aerolíneas, ¿no? Y a partir de ahí, nunca más cielos abiertos. ¿Sabés por qué te lo pregunto, Martín? Porque hay como una idea que yo creo que quiere instalar el grupo político en el poder ahora, que es que en el gobierno anterior había cielos abiertos. Y no, había más apertura que la que pregó en este gobierno, pero cielos abiertos nunca se le, al menos nunca se le dejó. Tal cual. Bueno, esto también, acá hay muchos también de, como vos dijiste, hay tratados internacionales y se exige o se pide reciprocidad, pero si vos tuvieras cielos abiertos, significa que de pronto puede venir, no sé, Air France y dice, yo paro en Buenos Aires y sigo a Córdoba y hago el tramo Buenos Aires-Córdoba como Air France, ¿verdad? Y vos podrías sacar un ticket de Air France, eso es imposible. Sí. Si Air France hace eso, vuela de ponerle París-Buenos Aires y después Buenos Aires-Córdoba, pero en Buenos Aires-Córdoba no puede subir nadie, ¿no? Porque no tiene, no tiene, porque no me da reciprocidad, porque si Aerolíneas fuera, que no va a París, Aerolíneas no puede hacer un vuelo París-Tulón, por ejemplo. Buah, ok, muchachos, pero a nosotros qué nos importa, digamos, acá estamos buscando el beneficio de la Aerolínea o el beneficio de los argentinos que somos potenciales pasajeros. Esa es la discusión, ¿no? Sí, qué drama. O sea, es que me cuesta creer cómo se aferran con tanta convicción a... Bueno, son formas de la precariedad, porque, como vos decís, nos terminan mandando en colectivo. Y es la misma mentalidad, que no es extrañar, que del proteccionismo comercial, ¿no es cierto? Vamos a cerrarnos, vamos a tener aquella frase de vivir con lo nuestro, y es eso. No queremos los beneficios de la competencia, no queremos tener más posibilidades, eso sí, lo poquito que tenemos, eso sí, es nuestro. Qué bárbaro, porque se pone el orgullo en, no sé, el taparrabos y la fogata, si fuera. Sí, en cosas que, ya te digo, tal vez no deberían, o sea, es cuestionable, por mi perspectiva, que sean el objeto de orgullo, que vos tengas orgullo por la historia de tu país, por la bandera, es decir, hay ciertos símbolos que reflejan eso, pero tener orgullo por cosas que son servicios, que uno va a consumir, nada más que para hacerte la vida más fácil, no veo por qué ahí hay que mezclarlo con estas cuestiones de orgullo nacional, etc., para las cuales tenés otras cosas. Y, como ya te digo, a veces otras cosas que las bastardeamos bastante también, ¿no? Martín, ¿a qué te referís cuando hablas de competitividad? Recién traías el caso de Argentina en el puesto 62 y elaboran un índice. Contanos un poquito de eso, porque es muy interesante. Bueno, hay en el mundo todo tipo de indicadores, ¿no? Nosotros, voy a contar dos, nosotros hacemos, en la Fundación Libertad y Progreso, uno, que lo que hace es evaluar la calidad institucional de los países, entendiendo que esta es la que determina en última instancia el progreso, que a los países les vaya bien, digamos, y a la gente tenga más oportunidades en su vida. Así, por ejemplo, en ese índice, los primeros puestos son Nueva Zelanda, Suiza, Dinamarca, Finlandia, esos países están en los primeros lugares. Como algunos otros, por ejemplo, nosotros tomamos esto, el tema de la calidad de las instituciones. Hay cantidad de índices de todo tipo, ¿no es cierto? Hay índices solamente de libertad económica, etcétera, y hay algunos que evalúan, nosotros tomamos en cuenta a uno, que evalúan las condiciones de competitividad que tiene, que ofrece, digamos, un país. Ese es el que salió, uno de esos es el que salió ayer y que muestra a Argentina en la anteúltima posición. Nosotros, para hacer el nuestro, tomamos en cuenta a otro, que se llama Índice de Competitividad Global, que lo hace el Foro Económico Mundial, por una cuestión de cantidad de países, porque en esta, como te dije, Argentina está a 62 de 63, pero 63 países todavía es poco. El nuestro evalúa 190 países, ¿no? Te iba a decir, están faltando 200, más o menos. Sí, 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 sí. O sea, que es un índice pequeñito. Pero ya te digo, en el nuestro, la Argentina está en una posición, digamos, entre 190 países, está 115, y con una performance muy diferente entre la calidad de las instituciones políticas y la calidad de las instituciones de mercado. En esta última estamos en el puesto 135. Pero para que la gente tenga una idea de cómo estamos en eso, China está por arriba de nosotros, Vietnam está por arriba de nosotros, eran países comunistas hasta hace no mucho. Sí, 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 sí. Martín, y no te quiero quitar mucho tiempo, pero te aprovecho cómo ves la economía, ¿no es cierto?, ahora en términos generales. Vos mismo mencionaste la cuarentena al principio de la charla. Sí, bueno, claro. Qué difícil se está haciendo eso, ¿no es cierto? Bueno, creo que todo el mundo es el tema, todo el mundo habla, todo el mundo lo sabe, que esto tiene un costo, y tiene un costo que va a ser alto, porque la Argentina nos agarra a esto, que es verdad, esto no estaba esperado, digamos, pero nos agarra con una economía débil y golpeada. Y además le sumamos esto, y además le sumamos que vamos a tener tal vez la cuarentena más larga del planeta, y bueno, el impacto va a ser duro y va a ser grande, porque básicamente aumenta el gasto, se reducen los ingresos, no hay de dónde vamos a sacar, que no nos prestan dinero porque no estamos pagando la deuda, no queda otra que emitir, o no queda otra, sí queda otra, va, pero lo único que hacen es emitir para cubrir esa brecha, y eso va generando una situación que no solamente nos favorece que la Argentina se recupere en cuanto pueda salir de esto, sino que está generando una bomba de tiempo que en cualquier momento explota. Sí, qué ingrato cómo el gobierno está traduciendo un poco esta demanda y esta descripción de la realidad que hace la sociedad en esos términos dicotómicos de economía versus salud, ¿no es cierto? Sí. Mira, esa decisión muchas veces se toma con cierto grado como algo ofensivo discutir eso, ¿no es cierto? Cómo vas a plantear el tema económico cuando están en juego vidas, pero en realidad, fíjate que nosotros estamos permanentemente tomando decisiones que involucran cuestiones relacionadas con la vida y con la economía. Te voy a poner un caso muy simple, mira cualquiera de los muchachos que andan en moto dando vueltas por ahí, y todos ellos, la mayoría de ellos, muchos de ellos andan solamente con un seguro contra terceros. Quiere decir que no han contratado un seguro para ellos, para su propia vida. Sí. Es decir que ahí están tomando una decisión económica en relación a la vida. Preguntémonos cuánto gastamos nosotros para tratar de evitar todo riesgo que podamos tener, aunque más no sea en nuestra propia casa. Bueno, no lo haces. Llega un momento que, claro, aceptás ciertos riesgos sobre tu vida por un problema de costo económico. O sea que ese tipo de decisiones las estamos haciendo permanentemente, no son ajenas. Nosotros, ¿tenés seguro de vida o no tenés seguro de vida? Bueno, eso es una decisión también respecto a tu vida. Bueno, sin embargo acá eso parece que, no sé, el costo que puede tener todo esto parece que no se puede hablar de eso, ¿no? Y sin embargo todos sabemos que lo va a tener. Martín, hay como una mirada muy, bueno, yo digo, monovalente de la salud, ¿no es cierto? Solo importa el coronavirus, y la salud también es la salud económica de la sociedad y de las personas, o la carencia económica también es enfermedad, o repercute en enfermedad, ¿no? Acá es como una cosa, se está mirando solo el coronavirus, y acá no tienen engordando, sedentarios, adentro, todo eso está mal para la salud también. Sí. Y, bueno, es lo que la gente está viendo, vos sabés, viste que al principio yo creo que todo el mundo voluntariamente acató el más estricto aislamiento, y poco a poco a medida que fueron pasando las semanas el costo económico empieza a aumentar y la gente se empieza a preguntar, bueno, pero, digamos, ¿hasta cuándo voy a seguir? Porque si no voy a tener problemas que van a ser más serios que los que pudiera tener de otra forma, ¿no es cierto? Se va volviendo, aunque de nuevo, no sé si quiero hablar en estos términos, se va volviendo demasiado costoso. Entonces, claro, el asunto, por supuesto, es, bueno, ¿y cómo tomamos una decisión sobre esto, no? Y ahí vienen los temas más difíciles. Acá parece ser que, a diferencia de otros países, no se confía mucho en que la gente se proteja ella misma y sea responsable, ¿no? Claro. Sí, sí. Entonces, más bien, vamos a mantenerlos a todos cerraditos. Entonces, de pronto, caes en esta situación, en la cual, de pronto, ablís una puerta, y, claro, salen todos los que estábamos encerrados de golpe. Entonces, ah, ¿ves que no saben comportarse? Vamos a cerrar de nuevo. Y otra vez volvemos a cerrar. Y cuando se vuelva a abrir, vamos a salir todos corriendo otra vez. ¿No es cierto? Entonces, entramos en... También hay una interpretación antojadiza de que no sabemos comportarnos, ¿no es cierto? Está como, como, este... medio cargada de intención, esa interpretación. Sí, yo creo que hemos dado señales de que sí podemos comportarnos, porque, fíjate que el aislamiento social y la cuarentena es algo que es imposible de controlar para un gobierno. Que vas a tener un policía en cada esquina, no existe eso, no es posible. Entonces, es un cumplimiento más o menos. Y te diría que el mayor porcentaje de cumplimiento es un cumplimiento voluntario. Es decir, la gente ha contribuido y está contribuyendo a esta... a solucionar y a pasar este problema. Entonces, ¿por qué no confiar en ellos? ¿No es cierto? Pero no, parece que no. Sí, sí, sí. No, de hecho nos guardamos porque sabemos de la precariedad del sistema de salud en la Argentina y todo eso. Así que hay una decisión racional también. Así es, sí. Así es. Martín, te agradezco muchísimo por la charla. Bueno, un placer. Muchas gracias por llamar. Lo mismo digo, gracias por atender. Es Martín Krause, que es consejero académico de la Fundación Libertad y Progreso.